Saludos colegas, Noel Vigentensa entrena en el estadio Victoria de Girón, no se incorporó a la gira, está con algunas dolencias, hay preocupación en los aficionados por la actuación de los cocodrilos, bienvenido, saludos, buenas tardes Gentensa, ¿en qué consiste tu dolencia? Buenas tardes primeramente para todo el pueblo de Cuba, estoy presentando cálculo en riñones, sangramiento a la hora del orino, ya llevo varios días así, entonces el médico del equipo junto con la dirección del equipo me dieron un descanso de unos días, pero bueno no tengo la alta médica todavía, pero como está el equipo ahora no está en buen momento, yo me incorporé hoy al estadio por esfuerzo propio para ver si estoy entrenando, para ver si me puedo incorporar el domingo, ha caído mucho el conjunto, está en las últimas posiciones, perdiendo con Ciudad de Ávila, no está en un buen momento, muchas bajas, ¿cuál es tu consideración y el criterio que le puedo dar a los aficionados, un experto como tú? Bueno mi consideración es que no tuvimos mucho entrenamiento, no pudimos entrenar muy bien para esta serie nacional, la causa, la liga élite, la serie y las estrellas que estuvo Matanzas, después los días de descanso en el hotel de estímulo y llegó la serie nacional Exactamente, y entonces tenemos un picheo muy joven, tenemos un picheo muy joven, el cual estamos trabajando fuertemente todos con la ayuda de los entrenadores, el psicólogo, yo que es un poco más de tiempo el picheo, soy más veterano en el picheo y estamos trabajando todos para darle la alegría al pueblo Matanzas ¿Algún mensaje de cómo tú esperas que pueda revertirse esta situación? Y en definitiva, nos adelantamos hoy, sería una derrota si los cocodrilos no clasifican con tanta juventud, con tanta transformación, viéndolo desde hoy con tiempo, sin adelantarnos a una derrota pero siendo coherentes con la transformación que tiene el equipo, una renovación muy grande Exactamente, yo pienso que sí, sería muy triste que los cocodrilos no clasificaran, pero eso no está en la cabeza de nosotros, yo pienso que la serie es muy joven yo pienso que los muchachos van a hacer el trabajo, porque estamos trabajando fuertemente, es normal que un día salgan bien, el otro regular, el otro no también pero el enfoque lo tienen, la ayuda de todos en el equipo, de sus entrenadores que son magníficos, John, del Garro, del psicólogo, la ayuda mía, que soy un veterano en el equipo también y todos estamos trabajando en conjunto porque eso es un equipo y yo creo que vamos a lograr el objetivo Espero que mejore pronto de sus dolencias en los riñones, gracias a ustedes por la sintonía, adelante